Pero qué calor hace en cobija, Dios mío, todos los días, cada vez los grados son bastante altos y cada vez más de lo normal. Pero menos mal que al paso en plena avenida Pando para ser exactos frente a las viviendas de los militares, tenemos una opción espectacular, exquisita, natural y sobre todo refrescante. Acompáñenme por favor y van a ver de qué les estoy hablando porque tenemos Bijuji y vamos a consumir algo delicioso. Buenas tardes, ¿cómo estás señora? ¿Me da jugo de coco? ¿De cuánto tiene? ¿De cuánto tiene? De cinco, a ver deme dos de cinco. Ya nos pagaron. Son los mejores jugos que van a probar en sus vidas. Ah no, ustedes no, yo sí. A ver, ¿de cuál más tiene? Me dijo de tres. De azaí. ¿El de azaí se acaba muy rápido? Sí, porque no tenemos. Ah, miren, aquí mis amigos de la revista, de la red UNITEL, se van a antojar en cuanto vean este material. ¡Qué rico! ¿Cuál es la característica de este jugo? Que es frío, ¿no? ¿Y qué más? Además es puro. Sí, lo preparamos con el de la fruta. En cambio el de la fruta, nosotros lo compramos, la fruta, no lo preparamos, pero en cambio el de la fruta, nosotros compramos la fruta completa y así, entonces, miren ustedes. Y aparte, venden no solamente por vasos, ¿no es cierto? Sino también, ay mire, ya iba a volar. También venden en botellas. ¿De cuántos litros más o menos? ¿O solo de dos litros? De dos litros a catorce y de tres litros también lo vendemos a veinte bolivianos y también de un litro cuando logramos conseguir botes de un litro. Por favor, además, eso no es todo, amigos. Aquí vemos rollitos para acompañar también, ¿no? Este es un punto de los cuantos que hay en la ciudad, creo, no, no, yo he visto. A ver, ¿me puedo dar la vueltita tal vez para no estirarme mucho? A ver, ¿por qué hemos venido a este lugar, señores? Y así, básicamente, en curva la agarramos a nuestra casa, porque realmente ella no sabe cuánto llama nuestra atención, personalmente a mí, el sabor de este jugo de coco, lo refrescante que es. No solo yo, pero yo soy cliente, de verdad, a mí me gusta mucho. Sino que también la población que pasa todos los días por acá y con este calor que hace es realmente una de las cosas más satisfactorias que ustedes van a probar por aquí, ¿no es cierto? ¿Desde hace cuánto tiempo ya realiza la venta del jugo de coco? Porque es nuevo relativamente, ¿no? Sí, mire, nosotros empezamos a vender cuando ya la pandemia ya estaba pasando, ¿no? El año pasado más o menos en agosto, y ahí pues la situación económica y todas las situaciones, ¿no? Ya nos llevó a buscar de alguna manera, pues generar, ¿no? Ya, pues, y de esa manera empezamos a ver unos nuevos productos. Por ejemplo, mi esposo es de Riberalta y allá ellos tienen la costumbre de vender fritos de coco. Sí. Aquí solo se vendía, digamos, el agua de coco, ¿no? Pero esto es nuevo, esto es novedad. Sí, eso, pero en Riberalta, por esos lados, ellos los venden. Ya ellos ya se van a hacer ese producto y los conocen allá. En cambio, aquí no había... Por esa razón, mi esposo también, bueno, nos dimos la idea. Como allá se vendía bien, también aquí podía vendérselo, ¿eh? Y no había ninguna otra competencia y decidimos la de probar, ¿no? Y ahora, ¿este negocio es familiar? Sí, sí, es familiar. Y tiene... Ya no solamente están acá, ¿no? Sino también en otros puntos de la ciudad. ¿Por dónde los importan? Ah, mire, les comento que no tenemos otros puntos. Nosotros estamos solo aquí. Ah, ya, ya, ya. Es que como usted mismo dijo, es nuevo, ¿no? El año pasado recién hemos implementado en agosto y estamos así, familiar y solo aquí no más tenemos. No tenemos otros puntos más. Que valga la aclaración. Entonces, he cometido un garrafal error porque me pareció haber visto que ya yo dije, ah, qué bien, les está yendo bien y por eso se están yendo por otro lado. Pero este es mi lugar, este es mi sector, aparte que mi abuelita vive aquí en la frente y yo vengo bastante seguido. Ahora, si nosotros de repente queremos para una fiesta, qué sé yo, para un cumpleaños, tener un mejor, qué sé, un mejor refresco, digamos, ¿no? Ya no comprar gaseosas, de repente queremos esto. ¿Se puede hacer tipo de pedidos, cantidad, algo así? Sí, sí, se puede. A veces, por ejemplo, hay personas que son diabéticas. Esta está con azúcar, ¿no? Es normal. Nos piden sin azúcar. Ya nos dejan bien, nos encargan unos dos litros, tres litros. Tratamos de hacérselo, ¿no? Para algunas personas, sin azúcar, porque ellos nos piden sin azúcar. A ese tipo de personas, sí. Y hay otras personas también que sí quieren por varios botes, también les hacemos. Nosotros admiramos mucho el trabajo que realizan ustedes, de verdad, porque aparte de ser un negocio innovador, que ha sido total y absolutamente aceptado por la población, hasta tal punto de que hemos decidido venir así, poder entrevistarle a usted, a las personas que trabajan aquí, por supuesto, y conocer un poquito del trabajo que, me imagino que como todo trabajo, debe ser un poquito pesado, ¿no es cierto? Comprar el coco, pelarlo, picarlo. ¿Cuánto tiempo dura ese procedimiento? Y, por supuesto, ¿qué implica? ¿Qué tanto sacrifica? A ver, miren, el proceso más largo es el, prácticamente el pelado, porque como nosotros aquí tenemos el kioskito y está de coco, la gente viene y nos vende los cocos. Gracias a Dios no hemos tenido que buscar. Vienen, nos ofrecen los cocos, y bueno, nosotros les compramos por cantidad, compramos de 100, así, 100, 200. Compramos y ya lo almacenamos. Los cocos que utilizamos, por lo general, son los cocos secos, esos que ya están, que se han caído del arbolito, ya esos ya tienen solo almendra, ya no tienen agua. Un poquito su agua ya es mínima. Ya, ya, sí, prácticamente la almendra adentro ya está durísima. Eso nosotros, el proceso ya es partirlo, abrir, sacar la almendra, todavía, eso es lo más complicado, porque como le digo, adquirir el producto, el coco no está complicado. Pelar el coco desde cero, ahí está el detalle. A ver, eso de dónde morarnos, pelarlo nomás de dónde morarnos una hora. Imagínense, ¿y cuántos cocos por día más o menos? A ver, mire, si nosotros queremos hacer, yo casi no lo preparo a mi esposo, pero más o menos calculo, tengo que tener unos 10 a 15 cocos. Sale bastante demorado. Aparte de eso, tiene buena consistencia, o sea que no es un jugo que es estirado, o sea, tiene el sabor a coco, se siente el coco, y esa es la maravilla, ¿no? ¿Esto se puede preparar con jugo, con leche, tal vez? Sí, se puede, he visto en internet las recetas, hay varias, en internet hay de todo, ¿no ves? Ajá, y algunas le ponen leche, y hay de todo. ¿Esto sería aquí en poja? Ah, ahora aquí nosotros lo hacemos con agua, le hacemos, ya claro, le echamos también el poquito de agua que tiene el coquito, ya nosotros le echamos, lo vertimos ahí. Bien. ¿Tienen ustedes hijos? Sí, tengo. ¿Ellos ayudan? ¿Qué dicen del negocio? Un pequeñito. Ah, son chiquitos. Ah, sí, no, no, no me ayudan, porque son muy pequeños, mucho mayor, tiene 4 años, y no hacen nada. Me imagino que también este negocio salió a raíz de la pandemia, ¿puede ser? Exactamente, más que todo. La verdad que todo el mundo creo que la pasó mal, y no puedo decir que la pasamos muy mal mi familia, pero sí, estábamos acostumbrados a trabajar, ¿no ves? Y era un poquito sofocante, porque la pasamos todo el tiempo, y los recursos rápidos se acaban, no crean, ¿no ves? Hay que buscar maneras. Y uno buscando trabajos afuera, no había trabajo, ¿no ves? Y actualmente sigue sin haber mucho trabajo, queríamos, ¿no ves? Así que buscamos la manera de generar nosotros mismos, sin depender de nadie. Y bueno, pues nos aceptaron bien los jugos. Definitivamente, ¿de qué hora, qué hora se abre? Miren, antes abriamos desde las 9 de la mañana, pero ahorita estoy un poquito embarazada, así que estamos abriendo desde las 11, más o menos, 11, 10 y media, así. A más o menos 6, hasta las 5 por lo general hay la venta, así bien fluida. Población, bueno, pues si quieren probar un juguito de coco, pueden pasar por la avenida Pando, que estamos acá por la zona de militares, vamos a tenerle siempre un juguito bien frío, para su... Ah, sí, tenemos un asentito ahí, unos cuantos asentitos, pero más que todo el juguito frío, eso sí se va a llevar. Muy bien, después de conversar mucho con nuestra amiga Pamela, en este caso, vamos a disfrutar de un delicioso jugo de coco, que es una maravilla, Dios mío, me muero. En mi casa lo consumimos bastante, yo soy fan, pero quiero que me acompañen, por favor. Vénganse por este lado. Buenas tardes. A ver, ¿dónde me siento? ¿Aquí? Muy bien. Un lugar espectacular, acogedor, es pequeño, pero miren, tiene absolutamente todo, una estación donde ustedes se pueden sentar, a tomar, a descansar un ratito, ¿no? del ajetreo cotidiano, tomar el rico jugo de coco, pero tiene que estar bien frío. Yo ya hice, yo ya lo esperé un ratito ahí, hice que se caliente un poquito, pero de todos modos es delicioso. Y miren, aquí una charladita con la amiga, con el novio, con la hija, el hijo, y a disfrutar el rico jugo de coco. Hay personas como aquí nuestro amigo, que trabajan también todo el rato bajo el sol, haciendo taxi, trabajando duro, pero no hay mejor parada que los jugos de coco, ¿no? Bastante conocidos ya y riquísimos. No, sí, rico, por la calentura, que nosotros trabajamos día a día, y ve como la calentura más bien ahorita ya está bajando, pero eso de la una de la tarde, muy caliente, y el refresco es bueno para refrescar un poco el calor. Y lo mejor es que es natural, ¿no? Frío, y es novedad de nuestro departamento. ¿Usted probó alguna vez así un jugo? Sí, probé alguna vez. O sea, no, acá, yo, por eso venimos acá a tomar, porque es donde conocemos que hay el juguito de coco y es rico, lo ponemos acá, y yo vengo y mis compañeros, también, todito, ellos vienen a tomar el refresco, cada rato, pasan y toman su refresco, ¿no? Sí, apoyamos, apoyamos ese negocio para que crezca, porque un jugo natural es lo máximo para nosotros, claro. Y bueno, no soy la única que disfruta de estos riquísimos jugos, al paso, miren, qué rico, ¿este de cuánto es? De dos, pero qué rico y refrescante, a ver, vamos a tratar de conversar, vénganse por este lado, por lo menos para que nos digan, ¿no? qué tan rico es, a ver, amiga, ¿te gusta mucho el jugo de coco, me imagino? Sí, ¿cuántas veces ya viniste a tomar? Primera vez que vengo a tomar, aquí, este lado. Ah ya, pero ya lo habías probado, riquísimo, claro. ¿Qué es lo que más te gusta de este? ¿El sabor? El sabor, lo frío. El más te gusta de este. el más te gusta de este. Aquí. Tien, 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 señora, entonces, sólo hágame así, con el dedo, rico, aconsejable, del uno al diez, el diez, diez entero, cerrado, siga disfrutando por favor de su jugo de coco, qué rico.